Debajo de un mesquite Yo nací Un mero Diecinueve mes de enero Y dicen Que debajo de un guay Tan solo la cobija Azul del cielo Tomándome Un tequila reviví Lo que ignoraba Todo el mundo entero Que desde el día En que te conocí Soy pobre Millonario Y limosnero Soy pobre Porque te canto Y tú no sales Ni por encanto Ya luego Soy millonario Porque me dices Un día salgo Y acabo De limosnero Porque te digo Te pido y ruego Tan solo Una miradita Una sonrisita Si acaso Un beso Y acabo De limosnero Porque te digo Te pido y ruego Te pido y ruego Tan solo Una miradita Una sonrisita Si acaso Un beso Tan solo Una miradita Una sonrisita Si acaso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Gracias por ver el video